Música Hola Platanitos que tal, soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en el episodio número 23 de survival a Platanado 3 y nos encontramos aquí acompañados por el señor Barmaman Cornelius Blackies, hola Corner, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué pasa, Masi? Uy, Manuel, ¿qué te iba a decir? La costumbre, la costumbre, bueno, estamos aquí en nuestra casa y bueno diréis, vale Masi, has presentado a señor Corner, pero y Manuel, pues bueno, este va a ser el segundo episodio del cual lo vamos a hacer Corner y yo solo, ¿por qué? Pues bueno, mientras voy... Eh, 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 que te he visto, te he visto, primo, te puedes creer que he hecho F5 y de repente te digo, ahí asomaos, tío, no me des ese susto, por favor. Bueno, a ver, os voy a contar, ya sabéis que siempre en los episodios de survival grabamos dos seguidos, ¿no? El que toca en el canal de Manu y luego el mío, pero ayer ocurrió una sesión y es que según terminamos de grabar el episodio de Manuel, pues me tuve que ir, Con lo cual no pudimos grabar los dos episodios seguidos, Corner, baja por ahí, Dios, hay un humo ahí bastante extraño, tío, bueno, voy al Nether Hub ¿Dó? Estoy en el... Ah, vale, vamos para el Nether entonces Vamos para el Nether, vale, entonces, eh, lo que ocurrió es que no pudimos, LOL, 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 no pudimos grabar lo que serían los dos episodios seguidos, por lo tanto, este lo estoy grabando el martes Y diréis, vale Masi, lo estás grabando el martes, ¿pero cuál es el problema? Pues que hoy Manuel no ha podido estar con nosotros, le ha ocurrido un imprevisto, entonces hemos tenido que grabar nosotros dos solos el episodio Así que bueno, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Pues Corner, aparte de morir, se ha Sofocado con el portal ¿Pero a quién se le ocurre, tío? Es que eso lo hice yo Porque traje un caballo De la parte de allá del hielo Y para que pasara, pues tenía que pasar yo Y dejarlo por aquí, ¿sabes? Para que entrara el caballo Que por cierto, no sé de quién es Entonces, a ver, estamos aquí en el Nether Recordemos que en el episodio anterior, Manu empezó a hacer La granja de verrugas abisales, que no os preocupéis No la vamos a continuar ahora, porque esto ya lo hará Manu, no la vamos a hacer sin él Sino que hoy vamos a ir a por los cristales Dijimos en los comentarios del anterior episodio que nos pusierais De qué colores deberían de ser los cristales Y hubo una idea que me gustó un montón Del señor Ansel, que dijo Oye, ya que sube a Platano 3, son de 3 personas ¿Por qué nos ponéis cada fila De un color que sea característico Respecto a cada personaje o Sí, cada gente que hay aquí En la serie, que no me sale Pues entonces sería una fila de color rojo De Manuel, una fila de color amarillo De Maxi, y la otra Negra, por Corner Y dirás, ¿por qué negra? Pues porque Corner es el dios del humor negro Ese es el motivo Así, porque sí Y porque del cinturo para abajo también soy negro Uy, uy, uy Qué ciclo esto Vale, y dirás, y este camino No estaba antes, ¿esto qué es? Pues bueno, ya sabéis que necesitamos un montón de arena Lo dijo Corner en el anterior episodio Así que, gracias a mis 15.000 millones de capturas que tengo del Minecraft Valley Conseguí encontrar una de un poblado que visitamos Yo creo que en el episodio 4 o en el 6 Un poblado que estaba al lado de un desierto Y curiosamente tenía las coordenadas Y digo, pues guay Cojo las coordenadas Las divido entre 8 Y hacemos un Nether House O sea, un pasillo Hacia el poblado Y bueno, eso es lo que he estado haciendo fuera de cámara También Corner ha estado aquí conmigo Y también tenemos un caballo que tenemos que trasladar Que por eso me he traído las riendas Pero eso no es primario Por así decirlo Eso ya es por si no sobra tiempo Pues iré a rescatar mi caballo Porque es que ¿Por qué me vas poniendo bloques? Será trolazo Será trolazo Afuera, afuera, afuera Vale, ahí está La cosa es que Uno de los dos caballos murió O el de mano o el de Corner No sé cuál murió O sea, se quedaron ahí Las cosas Pero murió uno Explotó Sí Explotó un creepa Hizo chocaping Entonces, pues bueno Que descansen pa Sin nombre Y bueno, vamos a ir ahora A por arena Corner creo que ha hecho 5500 palas De diamante no con nada Así que tenemos ya Para hacer un poquito Tengo 8 palas Aquí encima Dios mío ¿De serio tienes 8 palas De diamante? Sí Es que Bueno, esto no lo saben Los plantelitos Goobies Pero Entre Ayer y hoy El pasillo que teníamos De la mina Como vamos a necesitar Un montón de hierro Pues me fui a picar Oh, yo no había estado aquí Pues me fui a picar Y he conseguido Como 5 estas de hierro Y medio de diamantes Y tal Así que Y bueno También he encontrado Un Un mineshaft Que ya iremos a Explorarlo En otro capítulo Imagino Porque ahora mismo Tenemos cosas que hacer Pero tío ¿Qué clase de hacks tienes? Tú encuentras hierro Encuentras un mineshaft Es que Yo creo que a Cornel Lo pones a picar Y te encuentras Lo que es el El stronghold ¿Sabes? Así sin querer también Te imaginas Un stronghold Te digo una cosa Me ha pasado ¿Te ha pasado? Que en serio Te encuentras un stronghold Bueno Creo que hay una regla En el minecraft Que dice que el stronghold Está siempre A mil bloques De la zona del spawn ¿No? O algo así Creo que era No, no, no Es Imagínate El spawn es en el centro ¿Vale? Y alrededor Hay como un donut ¿Vale? Pues el donut Son cientos bloques En la parte de media Y seiscientos En la parte De fuera del donut Pues en ese donut Está el stronghold Y bueno Ya sabéis que antes Solo había un stronghold Pero ahora Hay dos o tres Creo por el mundo O sea El verdad lo ha hecho Súper bien Sí, porque antes A ver El stronghold Lo voy a poquitín Eso Te llamas las librerías Que tienes ahí El spawner de lepismas Que puede ser Una granja ¿Por qué no? Es un poco useless ¿No? Hacer una granja de lepismas Pero oye Si a la gente le molan Los lepismas Pues por qué no Y bueno Hablando de cosas Del minecraft Y de estructuras ¿Te enteraste Que en la 1.9 Quieren poner Como una especie De ritual Tío Van a poner un nuevo bloque Y me acuerdo Que publicaron Una foto No me acuerdo Si fue Dinnerbone O fue otro De Eran como así Troncos A ver No sé cómo explicarlo Espérate Voy a ponerlo aquí Esto Imaginaros que estos son troncos ¿No? Pues eran plan Así No sé cómo decirlo En plan Una hoguera aquí en el medio Y Maniquijas así sentados ¿Sabes? Y un bloque nuevo Ahí en la mitad Entonces no sé Si será algo Para invocar A un demonio ¿Te imaginas Para invocar A Aerobrine Te digo una cosa Con los mods Hay cosas Que invocas demonios Invocas historias Pero No lo sé Es que como Minecraft siempre Ha estado copiando ¿Sabes? De los mods Esto te lo tenía que contar Porque es que Me hizo mucha gracia Yo hice un episodio De No me acuerdo qué No sé lo que era ¿Vale? Y hablaba del tema ese De que mollan A la gente que hace mods No solamente No les da ningún crédito Ni nada ¿Sabes? Sino que El whatsapp Si es que me ha sonado Tío El whatsapp Sin querer Continuar Pues te decía Que no solamente No les da ningún crédito Sino que cuando Minecraft ha metido Cosas Como han sido El tema de las pociones El tema de los caballos El tema de los biomas nuevos Han sido Copiadas directamente O sea Copiadas Directamente Con todas las pocas vergüenzas De gente De gente que ha hecho un mod Y Minecraft ha cogido Y he dicho El mod me lo quedo yo ¿Sabes? Sí Bueno pues Me llegó un nota En los comentarios A decirme Pero no ves que se hace Con los cubos de Minecraft Eso entonces Es de Mojang Claro entonces Si te quieres hacer un pico Que es una fusión Entre redstone y diamante Pues tienes que coger redstone Desde el mod No de la normal Menos argumentos Más filer Vamos Es que Me quedé en plan de ¿Sabes? Mi cerebro Le entró diarrea Con ese comentario Sí Es que en verdad A ver Si piensas Todas las novedades Que han hecho Casi siempre son de los mods El armor stand Esto era de un mod O sea Un mod Sí del bibliográfico Todas las cosas No siempre ha sido de mod Pero mira Es bueno porque Eso significa que Se fijan a la hora De meter cosas nuevas ¿Sabes? Que en verdad Está bastante guay Sí Mira tú sabes Las tolvas Ese ítem Super apañado Las tolvas Los hoppers Pues los hoppers Se copiaron O sea Los hoppers Fue una copia De un mod Que se llama Project Rec Me parece O red power O algo así Que ponía El red power Creo que es el red power Sí Y no solamente Eso es lo que dijeron Ah Que tú pones un hopper En el que caben Cuatro ítems Pues yo lo pongo de cinco Porque soy Mojang Y ya está Y no me he copiado Porque este es de cinco Este es mejor Exactamente Exactamente Ay Dios Pero ya sabéis que aquí Siempre discusiones Con los mods Que si Mojang No tiene originalidad Pero oye A ver Eso es como mirar un poco A la comunidad Que a la comunidad Le ha gustado este mod Pues vamos a ponerlo En Minecraft normal Para que la gente Pues lo disfrute Sí Pero sí Claro Pero si yo eso No digo que sea malo Pero tío Yo qué sé Yo si fuera el de Mojang Diría Que a vosotros Os han gustado los caballos Vale pues yo pongo El mod de los caballos Y en algún sitio ¿Sabes? En plan Aunque sean los créditos De estos Tú sabes los créditos Que salen cuando matas al dragón Que eso no los lee nadie No es un crédito Es como una historia Yo una vez me paré A leerla entera Y era como una historia Diciendo Oh qué ves ahí Oh veo un aventurero En Minecraft No sé qué Cosas de esas Un cubito No No eso es lo del cubito Pero era algo así como Hablando consigo mismo En plan Oh has visto a ese Sí Parece que ha conseguido Matar al dragón No sé Casi como en tercera persona Todo muy raro Es como una historia Es que lo que te digo Nunca lo leí Porque siempre lo paso Sí es que es todo largo Y me pensaba que eran los créditos En plan de Pues eso La gente que ha hecho el Minecraft Pues aunque sea ahí al final O si es una historia Pues que pongan los créditos ahí al final Que ya ves tú Eso no lo lee nadie Se quedas bien ¿Sabes? Poniéndolo No sé Yo es que En esas cosas Yo si alguien ha hecho algo Con lo menos Darle crédito por eso ¿No? Ya Hablando de créditos Ya sabéis que En el anterior episodio Dijimos que había ganado El pack de lecturas Pinky Flower Y la gente también estará diciendo No, más sí Pero si había ganado Pinky Flower Casi con tu pack de texturas Pues muy gracioso Porque me dice Manu Toma Aquí está la página El pack de texturas Tal para que te lo descargues Y cuando entra a la página Voy al link A la página de descarga Y pone Enlace Lo he eliminado Porque había gente Que se puso a descargar El pack de texturas Y no dejó los créditos Con lo cual No he podido descargar El pack de texturas Porque no hay ningún enlace De descarga Así que nada Gracias Pinky Flower Gracias Y bueno Eso es más o menos La cosa Hablando de Minecraft También A mí Tío Lo único que me da falta Así en Minecraft Es como más bosses ¿Sabes? A ver Es que el Wither Tío El Wither Boss No es como un boss Es que Es algo que lo puedes Spawnear cuantas veces quieras ¿Sabes? Para mí no tiene gracia eso Sí Bueno Desde que añadieron Lo de los guardianes Yo creo que ese sí Es más boss ¿No? El pescado ese gigante Sí Pero ese no es un boss Es que no es como El dragón que es uno Y ya está Sino Me acuerdo que explore Yo una vez Una fortaleza Estas marinas Y había como Dos o tres guardianes De esos grandes O sea Es que en verdad De especial no tiene nada ¿Ah? ¿Dos o tres? Sí, sí, sí O sea Una cheta bastante interesante Y le falta eso Más dimensiones Es que a mí Lo que más me gustaba Esto era ¿Cómo se llama El mod este Que te lleva a otra dimensión Que es como siempre de noche Tío? Eh Que es súper famoso El Twilight Forest Ese tío O sea Una dimensión En plan de esas En el Minecraft normal Sería la leche Porque el Twilight Forest Es algo que es Como súper de Es súper de hadas Súper cuqui ¿Sabes? Sí, pero es que Tú ya no sabes Pero del Twilight Forest El Twilight Forest Y a ti te voy a contar cosas Porque es que Cuando es de los desmod Como a mí me gustan mucho Y los juego siempre El Twilight Forest Es un mod Que lleva dando vueltas Creo que son Dos años O tres años ¿Vale? El Twilight Forest Empezó ¿Vale? Empezó Como Un mod Que era una dimensión Como tú dices Eso en plan Hadas Con Bueno no hadas Pero ese Con algunos Con unos bosses Que estaban sueltos Por ahí por el mundo Y se acabó ¿Vale? Bueno pues Tal y como está El Twilight Forest Ahora El Twilight Forest Tiene Progresión En plan Como si fuera Un juego de rol De en plan Hasta que no te matas Un boss No puedes pasar Al siguiente Tiene Una medio historia Tiene mazmorra Tres tipos Cuatro tipos De mazmorra Diferentes Tiene Me parece que son Seis bosses Diferentes Es una locura Masi Pero una locura Si yo lo he visto Lo último Y es que lo han mejorado Un montón Antes era un boss A tomar por saco Otro a tomar por saco Y ahora Es que Es la evolución Tío O sea En verdad Han cambiado un montón Los mods Y eso es lo que mola También que se va Junto con el Minecraft Que es que A veces Uno ve todos los cambios Yo por ejemplo Yo he jugado un montón Al Minecraft antiguo Cuando no había Ni barrita de comida Ni nada Y luego como que Dejé de jugar Y cuando volví a jugar Y era Todo el tema de las pociones Que yo por eso así El tema de pociones Y tal No me entero mucho Tío Porque yo esa parte Me la perdí Sabes Yo esa la salté Y claro Llegué y dije Hostia Esto que Mesas encantamientos Pociones Y hoy mi madre ¿Cómo se hace esto? Es como No sé Meten muchísimos cambios Y yo te digo Que la 1.9 También va a ser la caña Pero también Me da miedo ¿Por qué? Porque están trabajando Una nueva versión Cuando ni siquiera Los servidores La mayoría Todavía están en la 1.7 Bueno Ya más o menos ¿Sabes? Sí Sí Es que los plugin Están súper desactualizados Madre mía O sea Va a haber un caos Tante raro Sí Lo que pasa es que Yo no sé Ten en cuenta Que al fin y al cabo El Minecraft Está pensado Para jugarlo O sea El Minecraft Empezó como Para un solo jugador ¿No? Sí El Minecraft Era single player Tío Me acuerdo de jugarlo Por Hamachi Y era una locura Era todo el mundo Steve Ahí con castillo Todo el mundo Era castillo de piedra Un creeper Que hacía boom Ay Cómo sale este zombie O sea Era muy noob Tío Pero La verdad es que Tampoco te fijas En el cambio Que ha tenido gráficamente Tío O sea Yo vino ahora La beta O la versión En la que empecé A jugar Minecraft Y era todo Los árboles súper verdes Así cantosos Que te cagas O sea Sin sombras Sí Claro Y eso no te das cuenta Tío Yo lo he visto siempre igual En Minecraft ¿Sabes? Nunca me había notado eso Sí Eso es como Cuando yo veo La gente que Es que ya se lo he dicho A varias personas Gente que graba O que Sí, bueno Que graba Porque si no No lo podemos ver Que graba con el Minecraft Y no tiene puestos Las sombras Tío Y se ve ¡Ah! Qué mal se ve eso Tío Súper cuadriculado Así súper Raro A ver Esto A ver Voy a hacer el cambio Sí Esto es con sombras A ver Voy a poner Mira Mirad ahí Sombra Venga aquí Smooth Lining Cero Sin sombras ¿Veis que cambia? Cambia un montón Es como si esto no tuviera Calidad O sea Mirad Es que simplemente En el suelo Mira lo voy a poner ahora Smooth Lining 100 ¿Ves? Ahora se ve muchísimo mejor Más degradado O sea Es como la degradación De la sombra Es algo muy raro Sí Como que se ve un poco Más realista Dentro de que son Todo cubos Y todo el rollo Pero yo que sé Con la sombra Se ve un poquito Más realista Y cuando se las quitas Dices tú Uff Madre mía Así que parece que Como si fuera Un dibujo Como si fuera Una foto Un cubito En Minecraft Tío Creo que hay un bug Dios Que gallillo Me acaba de salir ahí Creo que hay un bug Por el cual Se te multiplican Las riendas Tío Yo Estoy segurísimo De que al comenzar El episodio Tenía una rienda He pasado por los portales Y ya tengo tres O sea Sin sentido Que sí que sí A ver Voy a mirar ahora Estoy con mi caballo Hola fuentes ¿Qué tal? Es fuentes versión 2.0 A ver Venga Entro por aquí Y ahí va el caballo Caballito Vale Ahí está Nos quedamos con dos riendas Ahora paso yo Esperemos que el caballo No se bugue Y se quede ahí Entre dimensiones A ver ¿Dónde está mi caballo? No No te mueras Vale Ahí está Pues ahora He perdido una rienda Pues bueno No pasa nada Voy a llevar el caballo A la casita Sí Ahora De tres He pasado a tener Dos No sé Pugs Y cosas raras Bueno A ver A todo esto Connor ¿Sigues ahí pillando arena O ya terminaste? Yo sí Yo sigo pillando arena todavía Vale Yo estoy llevando al caballo Porque ya Como vi que tenía bastante Bastante Y creo que ¿Qué vamos a hacer? ¿Paneles o cuadrados? Pues no lo sé Lo primero Lo primero Es cocerla Madre mía Atrás del whatsapp Que en eso vamos a tardar un rato Mira Está aquí El whatsapp Dice Está ahí en Londres Con el Con el reloj de cuco No en Londres no Hashtag el cuco ¿Cómo se llama el sitio este? En Londres no Los relojes esos Súper grandes de cuco Que cuando suena el cuco En verdad no sale un cuco Sino que sale un montón de figuras Pero ahí empiezan a hacer Historias tío Hay una ciudad así ¿Eso no es en Moscú? ¿O algo así? No sé Yo sé que hace mucho frío Yo sé que hace mucho frío Es que tengo Yo de sonido del whatsapp Tengo un cuckoo De estos Mira Ahora tengo tres riendas ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es que se multiplican Las riendas Tío Hax No caballo No te mueras A ver si has encontrado A ver si has encontrado Un bug No Se ha muerto el caballo Sofocado No No ¿Cómo puede pasarme esto? Habrá que ir a buscar más No pasa nada Mi caballo ha muerto Fuerte es fuerte Y la rienda ¿Y cómo has dicho ¿Cómo has dicho ¿Cómo has dicho Que se ha muerto? ¿Ofuscado? No Sofocado Mira Mira Aquí está La montura Bueno Lo dejaremos como que fue El caballo que multiplicaba Las riendas Tío Que tengo tres Y tenía una No tiene sentido Lo que está ocurriendo aquí Cosas muy raras En Minecraft Vale Ahí está Pues tío Yo te lo digo A ver si has encontrado Un Hax Y vas a Lo puedes patentar Ahí en plan Masi El inventor de la multiplicación De riendas El multiplicador de riendas Mira aquí veis que está El caballo amarrado Dice De Manu o de Cornard No sé Y quite O sea es este caballo Que es que no sé de quién es Pero bueno No pasa nada Que se lo quede el mejor Vale Oye Ahora pensando Podemos poner la arena En los hornos automáticos ¿No? Que para algo los tenemos Vamos pues ya Estoy en casa ¿Eh Cornard? Ahí voy Yo voy a matar Un par de calamares aquí Uy También diréis ¿Por qué necesitáis calamares? Pues para hacer Los cristales negros A ver Aquí hay La comidita A ver La comidita la ponemos ahí Vale Necesitamos aquí Ponemos toda la arena O sea yo la pongo a todo Me la juego Me la juego Me la juego Vale Necesito también carbón ¿Habrá aquí carbón? Sí Aquí hay carbón Pues lo pongo todo Todo carbón aquí Ábrete Sésamo Ahí está Perfecto Venga Ahora a trabajar Ahí está Uy Venga Mira Mirad que epicidad Uy Mira 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 ¿Sabéis más si que hay granjas de calamares? ¿Y cómo se hacen las granjas de calamares? Es una gran curiosidad No tengo ni No tengo ni idea Yo las he visto Las he visto Pero no tengo ni idea De cómo se hacen Pero que dan Una brutalidad De tinta de calamares A ver Podríamos hacerlo Pero es que realmente La tinta de calamares Solo la necesitamos Para hacer los tintes Y ya está También No estaría mal Que te dieran comida Los calamares Es que es como Ya que le han dado utilidad Mira Necesitamos flores amarillas Así que las pillo Ya que le han dado utilidad A las ovejas A todos estos animales Que no se ven parados Bueno Los murciélagos todavía No se ven parados Tampoco ¿Sabes? A las ovejas Y tal Es que No sé ¿Por qué los calamares no? Con un mod Te dan Calamares Te dan chopitos Y los pones Y los haces a la brasa ¿Te imaginas Que pones El calamar Y un pan Y te haces Un bocata de calamares O algo así Sería muy hardcore Así en plan A los madrileños Sí A ver Que te puedes hacer Hay un mod Que eso Que te puedes hacer Hamburguesas Y filete O sea Filete Filete Pero en salsa ¿Sabes? Dios mío O sea Ya es que eso es A otro nivel Y bueno A ver Ahí está el cuco Madre mía Es que deberías De ponerle Que no del cuco Es que Hashtag el cuco Tío Es que Hashtag el cuco ¿Quién me estará hablando Por el whatsapp? Seguro que es Cornel Cornel Deja hablame por el whatsapp Nunca Vale Y bueno Estamos aquí en la casa He recogido ya Cuatro amapolas Quince dientes de león Es de noche Y bueno Yo creo que por aquí Vamos a poder ir dejando El episodio Más adelante ya Terminaremos pues Lo que serían Los cristales Lo haremos en el siguiente episodio Seguramente con Manu Que seguirá siendo La granja de verrugas avisales Y bueno Entendé también Que tengo que grabar esto ahora Y subirlo No sé si me dará tiempo A qué hora estará subido No lo sé Todo depende de mi conexión De plátano Así que bueno Esperamos que os guste muchísimo Este episodio Número 23 De su rival A platanado 3 Apoyarlo para más Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta otro botonito Adiós Adiós Hashtag el cuco Adiós